La Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, repartirá más de 5,5 millones de dólares entre 13 clubes mexicanos como parte de la compensación económica para los que aportaron jugadores rumbo y en la Copa del Mundo Rusia 2018, la FIFA aprobó en octubre de 2017 el Programa de Beneficios para los Clubes y este día se dieron a conocer los resultados. En total se repartirán 209 millones de dólares entre 416 equipos, donde Manchester City, Real Madrid y Tottenham son los más beneficiados a nivel mundial, y Pachuca en México. Le, la FIFA sin pies ni cabeza tras nuevas detenciones, es responsabilidad de la FIFA redistribuir los beneficios de esta competición sin parangón entre la totalidad de la comunidad futbolística y, obviamente, los clubes se merecen participar de este éxito, puesto que su contribución es imprescindible, dijo el presidente del organismo, Gianni Infantino. Respecto a los clubes mexicanos, con un total de 5,534,065 dólares, Pachuca es el que más beneficios tendrá, pues recibirá 1,035,780 dólares, seguido por Tigres. De la UANL IG con 888,620, América, con 775,420, Monterrey, con 483,930, Veracruz con 475,440, entre otros, incluido Cafetaleros de Tapachula, del Ascenso MX. Fútbol FMF le debe premios monetarios del Mundial a seleccionados a nivel mundial, el equipo mejor retribuido es Manchester City, con poco más de 5 millones de billetes verdes, 5.003.440, seguido de Real Madrid, 4.813.830, Tottenham, 4.385.792,50, Barcelona, 4.145.950, y Paris Saint-Germain, 3.894.080. Estoy encantado de constatar que entre los beneficiarios de este programa hay equipos de regiones tan diversas, ya que esto contribuirá a que el fútbol siga desarrollándose en todo el mundo, añadió el mandatario. Lista de equipos mexicanos incluidos en el programa de beneficios para los clubes. . Federación Mexicana de Fútbol Asociación AC 5.534.065,00 Dólares Bachuca 1.035.780,00 Tigres de la UANL 888.620,00 América 775.420,00 Monterrey 483.930,00 Veracruz 475.440,00 Monarcas Morelia 336.770,00 Lobos de la VUAP 316.960,00 Cruz Azul 288.660,00 Cero Deportivo Toluca 288.660,00 Pumas Unam 288.660,00 Cafetaleros de Tapachula 212.250,00 Puebla 118.860,00 Guadalajara 24.055,00 .